Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Eva Copa, la alcaldesa del Alto, le lanza fuertes palabras a los vecinos que reclamaban obras. La alcaldesa del Alto, Eva Copa, cuestionó en un acto público dónde estaban durante los conflictos de 2019. Los vecinos que ahora reclaman obras, ¿dónde estaban? ¡Carajo! gritó Eva Copa. Escuchemos estas polémicas palabras que fueron sumamente criticadas y en especial por el gobernador del Departamento de la Paz, Santos Quispe. Escuchemos y luego continuamos. Esta Feria de Ramos, que es la clara muestra de nuestra cultura, de nuestra identidad como Ciudad del Alto, en buena hora y que viva la Ciudad del Alto. A tiempo de inaugurar la Feria Anual de Ramos, que se lleva en el sector de Exparada 8 de la Ciudad del Alto, carretera hacia Copacabana, este sábado la alcaldesa de la URBE respondió molesta a quienes gritaban obras. Algunos me decían, ¡oh, obras! ¡oh, obras! gritaba, ¿no? ¿Saben qué les digo, compañeros? Yo no tengo ni siquiera un año en la gestión. Yo he llegado a media gestión. Yo me pregunto, ¿dónde estaban ustedes para gritar a la señora Chapetón Obras? ¿Dónde estaban ustedes para decir dónde está mi presupuesto? ¿Dónde estaban ustedes para reclamar los derechos de nuestro pueblo? ¿Dónde estaban ustedes, carajo, cuando nos estaban humillando? ¿Ocultados también? También pidió respeto mutuo y convocó a la unidad de la población alteña. Yo respeto a mi gente y lo mínimo que espero es respeto también de ustedes. Los convoco a que trabajemos juntos. Los convoco a que nos unamos la Ciudad del Alto. Porque lo único que hacen es dividirlos más. Y divididos no conseguimos nada. Son seis años que no les han hecho caso. Aseguró que la reactivación económica en la Ciudad del Alto está en el comercio informal. Que por eso la feria anual es considerada como uno de los proyectos más grandes para el municipio. Que este proyecto tiene que ser grande. No es posible que no tengamos recursos. La reactivación económica de la Ciudad del Alto está en el comercio informal. El Alto vive de la familia gremial. El Alto vive de lo que nosotros producimos. Tenemos mano de obra calificada en textiles, agropecuario y otros. Han llegado las 20 provincias a mostrarnos todo lo que ellos tienen. La autoridad municipal también comprometió el embovedado del río y la construcción de un puente en el sector. Que por muchos años quedaron al olvido. Por lo que garantizó los recursos y pidió similar respuesta a las autoridades departamentales y nacionales. Yo he vivido en esta zona casi ocho años. Y esto he embovedado. La periférica. Durante cuantos años hemos reclamado que se nos embovene la periférica. Nosotros como gobierno municipal garantizamos los recursos para que se dé esta obra. Ahora el gobierno nacional y el departamental tienen que darnos plata. Tenemos que hacer el empalme con la avenida que está allá en la periférica. Vení a hacer gestión y voy a empezar mis obras. En dos semanas más se visita el puente de allá. La feria anual se quedará hasta el próximo 15 de abril y participan al menos 5 mil expositores. Esas fueron las cuestionables palabras de Eva Copá, quien trató con estas fuertes palabras a los vecinos que le reclamaban obras. Así reprochó Santos Quispe las palabras de Eva Copá. Escuchemos y luego continuamos. Tras las declaraciones de la alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copá, en esta jornada el gobernador del departamento de la Paz Santos Quispe, a través de sus redes sociales, afirmó que el poder la está volviendo loca, ciega y prepotente. Textual el tuit de Santos Quispe afirma lo siguiente. Cada día que pasa el poder la está volviendo loca, ciega y prepotente. Ya está un año, solo falta unos días. Si el Distrito 14 le pide obras es para que cumpla lo que prometió en campaña. Escribió Santos Quispe. También escribió lo siguiente. Usted pide respeto, pero si usted no respeta la ciudadanía del Alto, aquí viene a carajear, afirma. La alcaldesa de la ciudad del Alto participó el sábado en la Feria de Ramos, en la vex parada 8 de la carretera Copacabana, donde, al llevar adelante su discurso, se escucharon algunos vecinos que gritaban obras, obras, lo que molestó a la ex senadora del movimiento al socialismo. En la inauguración de la Feria de Ramos, la alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copac, reaccionó molesta ante las exigencias a gritos de algunos vecinos que pedían obras, afirmando que no consideran que ni siquiera está un año al mando de la gestión municipal. Y lanzó fuertes cuestionamientos a los vecinos que se congregaran en la ex parada 8 sobre la carretera Copacabana. Yo no tengo ni siquiera un año en la gestión, yo he llegado a media gestión. Yo me pregunto, ¿dónde estaban ustedes para gritarle a la señora Chapetón Obras? ¿Dónde estaban ustedes para decir dónde está mi presupuesto? ¿Dónde estaban ustedes para reclamar los derechos de nuestro pueblo? ¿Dónde estaban ustedes, carajo, cuando nos estaban humillando? ¿Ocultados también? La autoridad pidió a los vecinos respeto mutuo y convocó a la unidad de Alteña para trabajar juntos porque lo único que hacen es dividirnos más. Dividimos, no conseguimos nada, mencionó. Porque lo único que hacen es dividirnos más. Y divididos, no conseguimos nada. Son seis años que no les han hecho caso. Pues de esta manera, con un carajazo, Eva Copa respondió a los reclamos de los vecinos, los cuales exigían Obras. Esas fueron las palabras del gobernador del Departamento de la Paz, quien cuestionó a Eva Copa. Eva Copa decía, algunos me decían Obras, Obras, gritaban. ¿Saben qué les digo, compañeros? Yo no tengo ni siquiera un año de gestión. Yo he llegado a media gestión. Yo me pregunto, ¿dónde estaban ustedes para gritarle a la señora Soledad Chapetón Obras? ¿Dónde estaban ustedes, carajo? Cuando nos estaban humillando, ocultados también, sostuvo Eva Copa. Quien participó el pasado sábado en la Feria de Ramos, que se llevó a cabo en la exparada 8 de la carretera a Copacabana. En el lugar, algunos vecinos gritaron Obras, Obras, al arribo de la autoridad. Entonces, Eva Copa, al no aguantarse ese reclamo, cuando tomó la palabra, afirmó que tiene respeto por los vecinos y que también espera ser tratada de la misma manera. Yo respeto a mi gente y lo mínimo que espero es respeto también de ustedes. Los convoco a que trabajemos juntos. Los convoco a que nos unamos como ciudad de El Alto porque lo único que hacen es dividirnos más. Y divididos no conseguimos nada. Son seis años que no les hacen caso, respondió. La ex senadora del Movimiento al Socialismo durante los conflictos postelectorales se presentó a las elecciones subnacionales por el partido Hayaya, ya que la sigla de Evo Morales no le dio la candidatura para la Alcaldía del Alto. Eva Copa ganó las elecciones en marzo del año 2021, con una amplia ventaja sobre el partido oficialista. Eva Copa anunció que trabajaría de forma coordinada con la gestión del presidente Luis Arce, con quien participó en otros actos. Pero el gobernador Santos Quispe sobre este tema dijo que cada día que pasa el poder la está volviendo loca, ciega y prepotente a la alcaldesa del Alto. ¿Por qué Eva Copa recriminó el fin de semana a los vecinos que le exigían obras? El gobernador reprocha las palabras de la autoridad local, quien carajeó a los presentes en este acto público, a aquellos que exigían obras. El gobernador de La Paz considera que el poder está volviendo loca a la alcaldesa de la ciudad de El Alto, quien el fin de semana carajeó a vecinos que exigían obras en el distrito 14 de Saúrbe Alteña. Mediante su cuenta de Twitter, la autoridad regional criticó la falta de respeto de Eva Copa, quien reprochó a quienes estaban presentes en este acto público por la actitud que asumieron durante el gobierno transitorio. Cada día que pasa el poder la está volviendo loca, ciega y prepotente. Ya está un año, solo faltan unos días. Si el distrito 14 pide obras es para que cumpla lo que prometió en campaña, posteaba Santos Quispe. Agregó lo siguiente. Usted pide respeto, pero si no respeta a la ciudad de El Alto, aquí viene a carajear. Advirtió la dejadez en la gestión que cumple Eva Copa en esa urbe y que exige más proyectos. El pasado sábado, en un acto público en la feria de Ramos, en la carretera a Copacabana, la alcaldesa dijo, algunos me decían obras, obras, gritaban. ¿Saben qué les digo, compañeros? Yo no tengo ni siquiera un año en la gestión. Yo he llegado a media gestión. Yo me pregunto dónde estaban ustedes para gritarle a la señora Soledad Chapetón obras. ¿Dónde estaban ustedes, carajo, cuando nos estaban humillando? Pero ocultados también, decía Eva Copa. Santos Quispe, frente a esto, se pronunció y dijo que el poder está volviendo loca, ciega y prepotente a Eva Copa. Usted pide respeto, pero si usted no respeta a la ciudad de El Alto, aquí viene a carajear, escribía el gobernador molesto. La ahora alcaldesa se presentó a las elecciones subnacionales por el partido Ayaya, ya que la sigla de Evo Morales no le dio la candidatura para la alcaldía de El Alto. ¿Qué opinan ustedes frente a las polémicas palabras de Eva Copa? ¿Ustedes creen que si Eva Copa pide respeto, ella también debería respetar a los pobladores de la ciudad de El Alto? ¿Qué independientemente de su afinidad política, tienen todo el derecho de reclamar obras a la actual alcaldesa de El Alto? Peor aún cuando ya se está cumpliendo un año de la gestión de Eva Copa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen, como Santos Quispe, que a Eva Copa el poder la está volviendo loca, ciega y prepotente? ¿O creen que corresponde las palabras de Eva Copa en este acto, en la feria de Ramos donde participó Eva Copa? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de estas polémicas y cuestionables palabras de Eva Copa.